Buenas tardes de Noticias en Compañía Radio Paligüe ya poniéndonos en tema con Más Allá de los Sueños la canción que le da título y enmarca este desfile show solidario por la inclusión a beneficio del merendero, agrupación movimiento por los niños. Está la amiga Andrea Pariente, también amigo Cristian Puga, acompañado de Augusto Brugognoni, el diseñador y Sandra Roa, que también nos están acompañando. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes ante todo. Falta Fabián está solo, se quedaron los hombres solos, ¿no está Lorena? ¿Te das cuenta? Lorena está con su amiga Florencia Albanesi en alguna playa del Caribe. Ah, bueno, un saludo. Fijate vos el dinero que se llevan de acá, que se van a allá y Fabián está con un problema de salud, así que por eso... Bueno, que se recupere prontito. Les mando un beso muy grande, Itatí Real que no pudo asistir hoy porque bueno, tenía clases con sus alumnos. Estuvimos compartiendo, bueno, ustedes también esa presentación que hizo... Sí, de 30 años excelente, Itatí. Pero bueno, hablemos Andrés, después hablamos también con los chicos y con Cristian, por supuesto. ¿Cómo surgió este desfile show solidario? En realidad pertenezco a la Comisión de Padres del Colegio del Solar, de los Colegios del Solar porque estoy colegio oral también ahí surgió el año pasado en la Comisión, se armó la Comisión de Padres en realidad, primero de todo, para conseguir el ascensor, para chicos con capacidades diferentes que asisten al establecimiento. Logramos el objetivo y ahora el próximo objetivo, bueno, es ayudar a la agrupación Movimiento por los Niños, acá a Sandra, y bueno, estamos trabajando y todo esto, como vos bien dijiste, es a total beneficio. O sea, no, 20, 30% no, total beneficio. Acá nadie cobró absolutamente nada, hay que agradecer la esportiva que nos facilita el lugar esto se va a dar el día lunes 30 de junio, 18, 30 horas y hay una pequeña recepción y la apertura del desfile es a las 7 de la tarde, 19 horas. Y para ello cuentan, por ejemplo, con la participación de Augusto Brugunione, diseñador que vino de Buenos Aires exclusivamente. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿qué creaciones, por ejemplo qué van a poder ver la gente que vaya? En este desfile vamos a presentar alta postura, vamos a presentar vestidos de cóctel, vestidos de fiestas, novia. Para esta ocasión yo me asocié con una diseñadora de Bahía Blanca que se llama Karina Verón. Con ella hacía rato que teníamos un proyecto pendiente y lo vamos a inaugurar con el desfile que nos convocó Andrea. Nos interesó la propuesta, además Bahía Blanca necesita un poco desarrollar toda esta parte del diseño. Yo estudié acá en Bahía Blanca y en cierto modo me fui a Buenos Aires para poder desarrollar mejor mi carrera. Pero bueno, gracias a este tipo de proyectos podemos dar a conocer nuestro trabajo, incentivar a que otros diseñadores también puedan mostrar su trabajo, porque también hay muchos que intentan darse a conocer y es difícil también porque un desfile, o sea, además del beneficio que en este caso es lo más importante porque el objetivo final, más allá del show, más allá de lo lindo que pueda ser el evento, es ayudar a los chicos y bueno. Bueno, Sandra, y usted está muy expectante seguramente del resultado de esta convocatoria. Y sí, porque todo esto va a poder ser para que nosotros podamos armar un espacio físico, entonces es un sueño real, entonces nosotros estamos con una expectativa muy grande y muy felices también porque Andrea conoce a mucha gente que la gente quiere ayudarnos, o sea, como Augusto que recién nos conocimos y bueno, hay gente que son de otros rubros como Cristian Puga, como Itatí, y bueno, entonces estamos muy felices que tanta gente esté luchando por nuestro sueño, ¿no? poder tener nuestro espacio físico, por eso invitamos a todos al desfile que va a salir 90 pesos y un litro de leche ya que nosotros somos merendero también, entonces realmente estamos con una expectativa muy grande y los chicos también están esperando porque ellos ya están preparando la ropa de trabajo para poder empezar a construir su salón porque no es de nosotros es de los chicos. Ahora los chicos, fíjate vos, cuando le das un poquito de incentivo son una locomotora, ¿no? porque arrancan para adelante y no tienen límites, y lo bueno de esto es que es un incentivo bueno porque ellos aprenden porque dicen la gente nos ayuda y nosotros vamos a ayudar porque ese salón hoy lo van a hacer ellos para poder estar pero van a haber otros chicos porque nosotros ya lleva 3 años y medio y esperamos seguir 20 años más, 30, lo que me dé la vida y dejarle la marca a todos los chicos. Y acá tenemos a camarógrafo Cristian Puga que ya no es más un ladrón suelto, es un ladrón capturado por Bahía Blanca. ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal Néstor? Saludos a toda tu audiencia y un saludo a Fabiana que pensé que la iba a encontrar acá en el programa siempre es una alegría verlos. Sí. Sí, la verdad que vengo mucho a Bahía y bueno, a partir de que trabajo con Andrea en la parte musical como ella es de acá y tiene muchos afectos acá siempre hay un motivo para venir. Seguro. Y el año pasado cuando habíamos hecho un show también era beneficio del Hogar Noel yo justo estaba en Bahía cuando empezó este proyecto con el Colegio del Solar y bueno, le pusimos ahí garra con Andrea dijimos a ver una canción cómo sería para este proyecto y tanto le gustó a los papás de la Comisión de Padres que dijeron bueno, que los proyectos se llamen Más Allá de los Sueños por eso la caminata a partir de la canción se llamó Caminata Recreativa Más Allá de los Sueños el desfile se llama Desfile Show Solidario Más Allá de los Sueños y yo tuve la suerte de estar justo en el momento que ellos empezaban con este gran sueño y hacer un poco una canción que le da marco y se vuelve el leitmotiv de algo tan lindo porque la verdad que hay tanta gente involucrada de distintos rubros Es gratificante cuando uno ve ese resultado Es muy lindo que también ahora se sume Itatí que es un icono musical de Bahía Blanca que es tan afectiva a ella y le pone todo su cariño o que Andrea Guerras desde la conducción también le ponga su afecto es buenísimo además de todos los rubros que intervienen ahora se suma Augusto los peinadores los maquilladores la murga de los chicos la murga de los chicos del merendero porque ellos tienen una murga también va a estar presente va a haber una soprano lírica que se llama Belén Yanies y todo con la producción de los padres atrás o sea es mucha la gente que está involucrada todos poniendo un granito en su producción en la producción sumamos sumamos Cristian no nos prives de poder escuchar más allá de los sueños un pedacito con la guitarra con la guitarra tenemos que aprovecharlo no puede faltar el fogo esta canción arrancó así alguien te grita y te llama desde lo más hondo de tus sentimientos desde el rincón más profundo de tu alma alguien te llama te llaman tus ganas de unirte a un amigo para construir un nuevo camino poniendo el alma y el corazón haciendo juntos un mundo mejor y no abandones la luz que te guía tu mejor aventura toda misión de tu vida no abandones tus mejores deseos que el destino te lleve más allá de los sueños más allá de los sueños es una alegría bueno poder yo el otro día lo contaba justo con los chicos del colegio en una charla que a veces las canciones reflejan un momento y una época determinada una historia y les decía quizás en algunos años cuando miren para atrás o escuchen esta canción accidentalmente en algún lugar alguien recuerde que bueno hubo un colegio hubo papás que soñaron con un ascensor para los chicos que no podían llegar y después hubo un merendero y son historias muy lindas como a mí me tocó con otras canciones ¿no? es que siempre una canción está asociada a un recuerdo claro eso es como el deber un poco del que le toca la función artística o expresar algo con el arte ser reflejo de su momento así como la rubia del avión fue reflejo de los 90 con el 1 a 1 me encanta que más allá de los sueños sea reflejo de todo lo que estamos viviendo con esta historia que es enormemente gratificante Cristian bueno me quedó una pregunta para Augusto porque el hecho de que vos estés trabajando ahora con los años que seguramente te abre mucho el panorama porque digamos es la referencia nacional ¿no? y seguramente la moda ingresa al país por Buenos Aires si, si bueno yo me fui a Buenos Aires justamente para seguir creciendo para aprender hacía bueno desde que llegué cuando uno llega a Buenos Aires y caminás por corrientes ves los teatros yo siempre siempre que llegué cuando fui a Buenos Aires tenía la idea de vestir a algún artista y bueno entrar en el medio también es muy complicado y es muy competitivo además y también encontrar gente que vos puedas con la que puedas trabajar y con la que pueda esa gente pueda reconocer tu trabajo o sea es muy complicado yo tuve la suerte de contactar a Janina Junta que es bueno ahora es la cantante de Estravaganza es bueno ya estuvo en La Voz es una cantante con 14 años de trayectoria y ahora va a presentar su segundo disco en el Teatro Molière y yo voy a hacer toda la parte del lectuario que interesante para mí es un desafío y además es una una persona que valora mucho mi trabajo entonces y además es una habilidad importante para que vean tu tarea para dar a conocer mi trabajo y además es una persona que continuamente está te nombra no es como muchos artistas que por ahí estás en segundo plano estás trabajando 24 horas al día más si sos joven querés hacerte tu carrera por allí hay algunos que te miran medio de costado por ser joven y por estar comenzando si bien tuve una formación académica y demás hay muchos que al principio terminan con desconfianza y no hay muchos que se arriesguen pero yo tuve suerte y la contacté a ella vos trabajas por tu cuenta trabajas dentro de un grupo un equipo o el diseñador piensa solo allí sí en realidad cuando tengo que diseñar siempre nunca he diseñado en el aire siempre con un objetivo he propuesto un tema o he tenido una persona por ejemplo uno puede diseñar desde un tema y armar una colección y también puede venir un cliente puede venir una persona y bueno tener una entrevista con esa persona saber que es lo que le gusta que es lo que le puede ir bien que es lo que en realidad la idea de diseñar para una persona es que esa persona se sienta feliz una vez que tiene un vestido y bueno eso es un desafío para mí se da a veces una colisión de interés entre lo que vos imaginás para esa persona y la persona que quiere ponerse que vos decís esto no le va ni por casualidad a esta mujer pero bueno sí en realidad cuando la persona quiere algo que yo me doy cuenta que no le va a ir básicamente hago un prototipo y le muestro como le queda claro y esa persona se da cuenta si hay algo que no le va a quedar bien siempre trabajo con unos prototipos que se llaman bueno nuestra carrera se llama actuales siempre se hace un prototipo se lo probás y la persona sola se da cuenta que es lo que le queda bien y que es lo que le puede llegar a quedar mal entonces siempre se trabaja en equipo cuando trabajás con una persona trabajás en equipo la persona vos la aconsejás ella siempre tiene la decisión final pero el espejo es el último que toma la decisión en realidad Augusto ya está terminando la temporada de invierno así que hablemos que se viene para Primavera Verano Primavera Verano bueno yo estoy armando una colección de Primavera Verano junto con Karina Verón colores pasteles bueno yo en realidad me dedico más a la parte de alta costura en alta costura la tendencia son los vestidos ligeros bordados la idea del romanticismo hay un diseñador que se llama Zahid Murad que es un referente actual de la moda acá en Argentina se ha tomado mucho ese estilo muchos diseñadores argentinos han tomado ese estilo de prendas con transparencias y bordados que insinúan mucho y los tonos siempre suaves siempre suaves para esta Primavera Verano siempre tonos pasteles por ahí se puede colar algún rojo algún azul neón pero siempre los pasteles y algo muy romántico muy muy naif de las las personas que andan en los medios así los que son mediáticos ¿a quién ves vos bien vestida? porque siempre hay una discusión cuando van el Martín Fierro cuando van las galas se tiró un montón de cosas encima y no sí qué pregunta no mediáticos yo tengo algunas personas que son que son conocidas y que me gusta su estilo me gusta la elegancia y demás que no sé si por ahí son mediáticos pero por ejemplo Karina Ravolini para mí es una referente del tipo de mujer segura el tipo de mujer elegante que que si bien se arregla nunca pasa nunca pasa ese límite de quedar de quedar demasiado recargada esa elegancia que no digo pases desprezibilidad pero que no son mis alero claro una elegancia natural que la mujer se vea se vea natural no se vea recargada después está Susana que ya es el exceso del exceso y Mirta que también es hay bueno hay muchos referentes que se tienen como elegantes pero a mi criterio hay personas que son muy grande y Tati Rial que no pudo asistir hoy porque bueno tenía clases con sus alumnos estuvimos compartiendo con ustedes también esa presentación de 30 años excelente pero bueno hablemos André después hablamos también con los chicos y con Cristian por supuesto ¿cómo surgió este desfile show solidario? en realidad pertenezco a la comisión de padres del colegio del solar de los colegios del solar porque estoy colegio oral también ahí surgió el año pasado en la comisión se armó la comisión de padres en realidad primero de todo para conseguir el ascensor para chicos con capacidades diferentes que asisten al establecimiento logramos el objetivo y ahora el próximo objetivo bueno es ayudar a la agrupación Movimiento por los Niños acá a Sandra y bueno estamos trabajando y todo esto como vos bien dijiste es a total beneficio o sea no 20, 30% no total beneficio acá nadie cobró absolutamente nada hay que agradecer la esportiva que nos facilita el lugar esto se va a dar el día lunes 30 de junio 18, 30 horas y hay una pequeña recepción y la apertura del desfile es a las 7 de la tarde 19 horas y para ello cuentan por ejemplo con la participación de Augusto Brugugnione diseñador que vino de Buenos Aires asumir de Buenos Aires para este qué tal a gusto buenas tardes buenas tardes bueno qué creaciones por ejemplo qué van a poder ver la gente que vaya en este desfile vamos a presentar alta postura vamos a presentar vestidos de cóctel vestidos de fiestas novia para esta ocasión yo me asocié con una diseñadora de Bahía Blanca que se llama Karina Verón con ella hacía rato que teníamos un proyecto pendiente y lo vamos a inaugurar con el desfile que nos convocó Andrea nos interesó la propuesta además Bahía Blanca necesita un poco desarrollar toda esta parte del diseño yo estudié acá en Bahía Blanca y en cierto modo me fui a Buenos Aires para poder desarrollar mejor mi carrera pero bueno gracias a este tipo de proyectos podemos dar a conocer nuestro trabajo incentivar a que otros diseñadores también puedan mostrar su trabajo porque también hay muchos que intentan darse a conocer y es difícil también porque un un desfile o sea además del beneficio que en este caso es lo más importante porque el objetivo final más allá del show más allá de de lo lindo que pueda ser el evento es ayudar a los chicos y bueno bueno Sandra y ustedes están muy expectantes seguramente del resultado de esta convocatoria y si porque todo esto va a poder ser para que nosotros podamos armar un espacio físico entonces es un sueño real entonces nosotros estamos con una expectativa muy grande y muy felices también porque Andrea conoce a mucha gente que la gente quiere ayudarnos o sea como Augusto que recién nos conocimos y bueno hay gente que son de otros rubros como Cristian Puga como Itatí y bueno entonces estamos muy felices que tanta gente esté luchando por nuestro sueño poder tener nuestro espacio físico por eso invitamos a todos al desfile que va a salir 90 pesos y un litro de leche ya que nosotros somos merendero también entonces realmente estamos con una expectativa muy grande y los chicos también están esperando porque ellos ya están preparando la ropa de trabajo para poder empezar a construir su salón porque no es de nosotros es de los chicos ahora los chicos fíjate vos cuando le das un poquito de incentivo son una locomotora ¿no? porque arrancan para adelante y no tienen límites y lo bueno de esto es que es un incentivo bueno porque ellos aprenden porque dicen la gente nos ayuda y nosotros vamos a ayudar porque ese salón hoy lo van a hacer ellos para poder estar pero van a haber otros chicos porque nosotros ya lleva 3 años y medio y esperamos seguir 20 años más 30 lo que me dé la vida y dejarle la marca a todos los chicos y acá tenemos a camarógrafo Cristian Puga que ya no es más un ladrón suelto ahora es un ladrón capturado por Bahía Blanca ¿qué tal Cristian? buenas tardes ¿qué tal Néstor? saluda a toda tu audiencia y un saludo a Fabiana que pensé que la iba a encontrar acá en el programa siempre es una alegría verlos sí la verdad que vengo mucho a Bahía y bueno a partir de que trabajo con Andrea en la parte musical como ella es de acá y tiene muchos afectos acá siempre siempre hay un motivo para venir seguro y el año pasado cuando habíamos hecho un show también era beneficio del Hogar Noel yo justo estaba en Bahía cuando empezó este proyecto con el Colegio del Solar y bueno le pusimos ahí garra con Andrea dijimos a ver una canción cómo sería para este proyecto y tanto le gustó a los papás de la Comisión de Padres que dijeron bueno que los proyectos se llamen Más Allá de los Sueños por eso la caminata a partir de la canción se llamó Caminata Recreativa Más Allá de los Sueños el desfile se llama Desfile Show Solidario Más Allá de los Sueños y yo tuve la suerte de estar justo en el momento que ellos empezaban con este gran sueño y hacer un poco una canción que le da marco y se vuelve el leitmotiv de algo tan lindo porque la verdad que hay tanta gente involucrada de distintos rubros cuando uno ve ese resultado es muy lindo que también ahora se sume Itatí que es un icono musical de Bahía Blanca que es tan afectiva a ella y le pone todo su cariño o que Andrea Guerras desde la conducción también le ponga su afecto es buenísimo además de todos los rubros que intervienen ahora se suma Augusto los peinadores los maquilladores la morga de los chicos la morga de los chicos del merendero porque ellos tienen una morga también va a estar presente va a haber una soprano lírica que se llama Belén Yáñez y todo con la producción de Los Padres Atrás o sea es mucha la gente que está involucrada todos poniendo un granito en su producción en la producción sumamos sumamos Cristian no nos prives de poder escuchar más allá de los sueños un pedacito con la vista motivado para ir a este desfile show solidario dos por la inclusión más allá de los sueños esto es a beneficio del merendero agrupación movimiento por los niños organiza la comisión del padre del colegio del solar estarán ahí los diseñadores Pruboñón y Verón es el 30 de junio en Cruz Esportiva en Florida 902 una recepción nos decía recién Andrea a las 18 y 30 después ya se abre el desfile a partir de las 19 los shows María Belenyañez Soprano Lírica Cristian Puga Ladrones Sueltos y Taty Rial habrá sorteos también la conducción de la querida amiga Andrea Guerras la entrada accesible 90 pesos más una leche larga vida ¿dónde pueden? mañana ya hoy a partir de mañana se pueden conseguir las entradas en Petra en Petra claro porque estoy viendo que acá solamente en Petra no por eso y tienen que comprar la entrada no se pueden comprar en el mismo lugar hay que ir con la entrada en mano ya casi no quedaba más nada no me digan qué suerte qué suerte bueno de todas maneras si alguien todavía tiene algún remanente puede ir a Petra el 9 de julio 365 donde allí puede comprar las entradas bueno Cristian Sandra Gusto Andrea muchas gracias por esta colaboración vos no te vayas muchas gracias no te vayas porque después tenemos que hablar del mundial bueno muchas gracias a vos por el espacio que nos das y bueno y a la gente de Bahía por colaborar con este sueño ¿a dónde? ¿qué querían decir? no Argentina pero está peleadito mira que a Suiza tenemos que ganar si yo no te digo que no le ganemos pero es un equipo fuerte entre todos o sea realmente los equipos fueron muy fuertes si muy fuertes ahora Dios que era que Brasil que me perdone Brasil que quede en el camino no ser que Coimén porque el primer partido perdón o sea el primer partido fue todo arregladito todo arreglado con el japonés y bueno hay que ver ahora lo que hacen pero bueno droguemos que no lo hagan ¿vos lo ves a Brasil en la final o lo ves medio dibujado? lo veo medio medio ahí me tengo más fea de Chile ojalá Andrea ¿sabés qué? pero ojo por ahí estoy equivocada ¿te llevamos en andas? no para qué a Brasil no quiere no no me interesa pero no hablando en serio ahora si hablando en serio hablando de Argentina hablando de Argentina le veo muchas posibilidades lo que pasa creo que Zabaleta ¿cómo es como se llama? ¿zabaleta es el apellido? ¿o Zabatella? ¿cómo es? ¿sabela? ¿sabela? yo no entiendo en comino no lo veo muy fuerte y creo que tendría que empezar a escuchar más a los a los muchachos a los chicos porque creo que les está exigiendo demasiado por eso ahora a los del Kun le echan la culpa a Maradona a la familia Maradona no tuvieron nada que ver creo que el técnico los está sobre exigiendo o sea terminan el partido y en vez de dejarlos descansar les exigen más yo creo que a esos jugadores les tendría que guardar un poco más si ya están entrenados no te digo que no entrenen yo no entiendo un pomo ¿sí? zapatero a su zapato pero me parece que les está exigiendo de más y creo que tendría que poner más a Palacio Palacio si lo deja Palacio nos va a dar muchas satisfacciones bueno mensaje para esa vela hay que ponerlo exacto hay que ponerlo a Palacio yo tengo mucha fe a Palacio vos lo ves más gris a Brasil no a Brasil yo no lo veo bien lo que sí veo es que van a tratar de arreglar por atrás y bueno mañana que no me digan no le erraste no yo lo que digo no le tengo confianza pero que sí yo veo que por atrás van a querer arreglar y fíjate vos que si no van a querer ser ganadores ellos en su propia tierra si no hay que salir campeón prenden fuego Brasil imaginate imaginate que ganemos los argentinos no no podemos volver porque hay cosas que no se saben nosotros por amigo nos estamos enterando que hay robos que hay maltrato de los argentinos lo que pasa es que vos ves el mundial y como que está todo tranquilo pero hay información que no la están o sea la están tapando en los medios gracias Andrea no gracias a vos Thor y nos vemos un beso grande a Fabiana bueno gracias hasta la próxima Andrea Pariente estuvo bueno la hicimos que no retiro más estuvo con los chicos y con Cristian también porque saben ustedes la convocatoria para el próximo lunes a las 6 y media de la tarde allí en el Club Esportiva para este proyecto Más Allá de los Sueños un desfile solidario por la inclusión no, pero es que te van a quedar claro no, porque yo me largo a hablar no, ya con esto dice de pasados abogados no, ya con esto no, ya con esto